Con queso, vino y aceite y buen tocino de hebra se crió la mejor gente que existe sobre la tierra Soy de Castilla-La Mancha y tengo orgullo en mis venas que ensancha mi corazón, que me hace amar a mi tierra Soy de Castilla-La Mancha y orgullo en mis venas llevo no hay mejor cosa en el mundo que ser castellano manchego No hay tierra como esta tierra, amplia y llana como el mar grande como el corazón, alegre, recia y cabal Soy de Castilla-La Mancha y tengo orgullo en mis venas que ensancha mi corazón, que me hace amar a mi tierra Soy de Castilla-La Mancha y orgullo en mis venas llevo No hay mejor cosa en el mundo que ser castellano manchego Cinco provincias hermanas hace un grande una región defendiendo su folclore, su tierra y su tradición Soy de Castilla-La Mancha y tengo orgullo en mis venas que ensancha mi corazón, que me hace amar a mi tierra Soy de Castilla-La Mancha y orgullo en mis venas llevo No hay mejor cosa en el mundo que ser castellano manchego Un beso a Ciudad Real, a Guadalajara, un te quiero A Cuenca, Albacete y Toledo, un abrazo muy sincero Soy de Castilla-La Mancha y tengo orgullo en mis venas que ensancha mi corazón, que me hace amar a mi tierra Soy de Castilla-La Mancha y orgullo en mis venas llevo No hay mejor cosa en el mundo que ser castellano manchego No hay mejor cosa en la santé No hay mejor cosa en la tierra No hay mejor cosa en la Geoff No hay mejor cosa en la T building Pero no hay mejor cosa en la tierra Gracias por ver el video